Aquí estamos de regreso con las noticias. Seis laboratorios farmacéuticos fueron sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio por abusos en sus precios. En muchos casos vendían los medicamentos por siete veces más de lo que realmente costaban. La multa es de casi 1.500 millones de pesos y fue interpuesta a seis laboratorios farmacéuticos. Procaps, Novartis, Sanofia Ventis, Kideka Laboratorio Franco Colombiano y Memphis por vender medicamentos por encima de los precios fijados por el gobierno nacional. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, se evidenció que los laboratorios vendieron al Sistema General de Seguridad Social 17 medicamentos en 34 presentaciones diferentes y cobraron hasta 770 más de lo permitido. Los medicamentos vendidos eran para tratar enfermedades como demencia, Alzheimer, Parkinson, entre otros. Los afectados pueden apelar la decisión. Un estudio de la Universidad Sueca de Uppsala concluyó que, contrario a lo que muchos creen, las mascotas en las familias previenen el riesgo de asma en los niños. Los niños que crecen con perros tienen menos riesgo de padecer asma a lo largo de su vida. A esta conclusión llegaron los científicos suecos luego de revisar datos médicos de más de un millón de niños durante nueve años. Estudios previos habían mostrado que criarse en una granja reduce a la mitad el riesgo de padecer asma. Según los resultados de esta nueva investigación, los niños que conviven con perros desde pequeños también reducen los riesgos de padecer esta enfermedad en un 15%. Y hablando de mascotas, estos fueron bendecidos en Bélgica dentro de la tradicional celebración del Día de San Huberto, el santo belga patrono de la cacería y de los animales. Cientos de personas con sus respectivas mascotas esperaron al sacerdote para la bendición de sus perros que asistieron a la misa en San Huberto, en el marco de la celebración del Día de San Huberto, el santo de patrón de los cazadores y que también protege a los perros y caballos. Uno de los dueños de los animales aseguró que ha viajado varios kilómetros y que no le importa las condiciones climáticas, pero que no se quiere perder la homilía anual y la bendición del sacerdote. Varios funcionarios de rescate llegaron a la misa y aseguran que la bendición para ellos y sus animales les traerá salud y ayudará para el trabajo de rescatistas.